¡Ahí está, fierro, fierro, viejones! Oiga, le quiero mandar un saludazo muy, muy especial. A ver, a ver. Oiga, le quiero mandar un saludazo muy, muy especial para toda la gente de la cuadra Lema Pelayo que anda jugando por allá en Traca de los Alamitos ahorita con el caballazo, oiga. El caballo se llama Apolírico Bugui. Ese hermano, ese hermano del bugui, no se acuerdan de aquel caballo que se murió hace como dos años. Murió el bugui. Fue un caballo que en sus primeras carreras le ganó por allá la reina de las 350 a la flecha por allá en California. Ellos son de Phoenix, Arizona, viejones. Fue de Phoenix, Arizona. El caballo que murió. Ahí está. Oiga, y le quiero mandar un saludazo a toda esa plebada también, un salud muy especial a la señorita Sandra Pelayo, también que por allá andan ahorita. Y va a correr a las nueve y media tiempo de California el caballo este. Oiga, un saludazo a mi compa Juan Herrera, también que nos está mirando por ahí ahorita. A ver si no me regaña como anoche que lo deje dormir. No, no, usted duerma tranquilo, viejón. Duerma tranquilo. Oiga, ya estoy acostumbrado a las cámaras, luces, acción. Oiga, pues les quiero decir que a las nueve y media, a las nueve y media va a correr el caballo apolírico buggy. Como les decía, es hermano del buggy, de aquel caballo que murió. Y un saludazo muy especial a toda esa plebada de esa cuadra Lema Pelayo, que le andan echando ganas. Y también, cómo no, para invitarlos ya, próximamente vamos a andar trabajando por allá, por Michoacán, y todo, y el Estado de México también, viejones. Un saludo para todos los michoacanos. Un saludo para Durango. Tierra de gente valiente. Yo compuse un corrido. Yo compuse un corrido hace tiempo que se llama Durango y Rancheradas. Así se llama. No lo he grabado, lo grabó un amigo mío, creo. No me acuerdo si yo lo grabé también. Y dice, voy a cantarle a mis compas, de Durango y Rancheradas. Bonitas eran las sierras que cultiva la plebada. Cargan sus trocas perronas y sus escuadras bajadas. Palas morran y se diga. Andan puros garañones. No conocen la domicilia. Cuando cierran los salones, escuchando al guacho Robles, cantar corridos perrones. Mi admiración, pesos compas, son como los alacranes. Se defienden como fiera del gobierno y sus rivales. Nunca faltan bajadores cuando andas en estos jales. Ahí está. Oiga, pues un saludazo para mi compa Carlos Pelayo, para Jerónimo Pelayo, su hermano. También para mi compa Marcos Paredes, por ahí todos ellos dueños de la cuadra lema Pelayos. Oiga, un saludazo a Liliana Reyes, puro Aguascalientes Paisana. Oiga, y también a Sosa Recklin, Carlos, y dice puro Veracruz. No se olvide, viejón. No, no. Jamás me voy a olvidar de Veracruz, oiga. Y un saludazo a toda esa gente bonita de Veracruz. A mi compa José Andrés Cuadra Vale. Oiga, José Andrade. ¿Cuándo va a Las Vegas, compa Huacho? Allá le quitan el dinero uno. Allá en Las Vegas le quitan el dinero uno, viejón. No. Bueno, si no juega no, ¿verdad? Oiga, saludcita, mire. Saludcita. Ahí estamos, oiga. También para, dice José, José, José Adriano Riquizo. Puro Villanueva, Zacatecas, viejón. Para José, extremos saludos al compa Oscar Camay. Acá en el, acá en el, tun tun. Ah, bueno, dice que allá, el tun tun. Un saludazo, pues un saludazo al compa Carlos Camay. Acá el tun tun, claro que sí, un saludazo para él. Y para toda la gente que nos está viendo, oiga. Porque ahorita, porque ahorita en un ratito más, pues va a correr el caballazo, el apolírico buggy. Y les decía que es hermano de aquel buggy, que venía muy bien el caballito, nomás que, lástima que, que se muriera. Pero allá anda el hermano, allá anda el hermano, ya siendo de las suyas, en el traque de los alamitos, viejones. Así es que yo creo que todo va bien, todo va bien. Ojalá y califique. Y dice Sosa Reylin. Carlos, a ver. Dice un compa, dice, saludos a la cuadra Santa Cruz, Santa Cruz de Durango. Pues claro que sí, un saludazo para la cuadra Santa Cruz, Santa Cruz de por allá de Durango, viejón. Cómo no, a ver, nomás se va a tapar la pantalla, a ver, de parte de Carlos García, a ver, saludos para la cuadra Santa Cruz, los compadres de Durango, Durango. Para la cuadra Santa Cruz de los compadres, dice, Durango, Durango, creo que sí, viejón. Ahí están los saludos, por qué no, para Pedro León Jaramillo. Fierro, guacho, dice Pablo Pedro, así dice, Pedro Pablo León Jaramillo. Fierro, compa, guacho. Oye, apuntaros a toda esa plebada que nos está viendo ahorita, que estamos transmitiendo en vivo. Un saludazo para todos ellos, un saludazo para Sandra Pelayo, que anda por ahí en el traque de los alamitos. Un saludazo para Carlos Pelayo, que anda ahí con el apolírico buggy de la gamarra ya, metiéndolo a los cajones ahorita. Oye, también para César Herrera, un saludo a la cuadra, la roca de Parra, Durango. Claro que sí, viejón, para Pedro Fuentes, aquí no, Fierro, guacho. Saludos, otra vez, aquí no. Pues entonces, ¿dónde, compa? Pedro, siempre dice aquí no, más no se crea. Saludos, compa, Pedro Fuentes, aquí no. Fierro, guacho, dice. Oye, un saludazo para toda la gente bonita, Carrera, que yo creo que... Yo creo que el día de hoy hubo muchas carreras por todos lados, muchos ganaron, muchos perdieron. Oiga, y si usted quiere ver un poco de la vida de José Rubén, el guacho, usted nada más pregunte y yo contesto. ¿Ok? Porque le quiero mandar un saludo a toda esa gente y platicar un poco con ustedes. Ahora que tenemos chance, que no estamos deprisa, aquí estamos a la orden. Carlos Quiroz, un saludo, compa Carlos Quiroz, ahí estamos a la orden. ¿Quién no lo invitó, el compa Carlos Pelayo, a ver la carrera de su caballo, o compa Carlos Quiroz, o qué rollo? ¿No lo invitó, qué? Ahorita andan ahí en el track de los alamitos, echando cheve de amadre, ya me dijeron, ya me mandaron unas fotos. Ahí va a correr, oiga, compa Carlos, va a correr el apolírico buggy, ahí en el track de los alamitos, lo traen en un training para un futurity. A ver si califica, ojalá y califique para que todos ganemos. Si el apolírico buggy, también para J. Nava Castro, saludazos que nos está viendo ahí. Ahí va la gente poco a poco integrándose, pues aquí está su compa José Rubén, el guacho al millón. No para de hablar. Ahorita nos vamos a ir a la otra página también, porque hay que echarle muchas porras, hay que apoyar, hay que apoyarnos. Acuérdense que yo también tengo mi cuadra y se llama Cuadra WTF, ahí se llama mi cuadra. Y mi caballo también, ahí se llama, se llaman igual mi caballo y mi cuadra. Mi caballo, el WTF, así se llama. Y mi cuadra, la WTF, así también se llama. Entonces, hay que apoyarnos, viejones, entre las cuadras. Hay que echarle toda la buena vibra a los compas de Cuadra Lema Pelayo. ¿De qué se ríe, compas, Oscar Reyni? De mi cuadra o de mi caballo. Esa Herrera dice un saludo para Carlos Botello, que está en el otro lado del charco. Oiga, también pasó, y dice, ¿y dónde está esa cuadra? Pues es mi cuadra, aquí la tengo en Chicago, compa Sosa Reyni Carlos. Aquí la tengo en Chicago, se llama, mi cuadra se llama Cuadra WTF. Y mi caballo así se llama también el WTF. Va perro para correr. Estoy esperando a jugarle a la arracada. Mi caballo va a correr con puro perrón. Va a correr con la arracada, o va a correr con el Panama West, o con el misionero, o la patriota de allá de Durango. Oiga, para charles, dice, a mí entre el último billete, pues ya lo aventé. Ya no sé nada. Chorreada, chorreada, a mí entre el último billete. Pues ya lo aventé. Ya lo aventé el último billete, ya no traigo nada. Dale va, dale va. Es el último billete que saco de mi cartera. La cosa se pone buena. Voy a agarrar la chequera. Ya llegaron las plebitas. Para empezar la loquera. El telecompa garay. No diga que no le atora. Ahí está, viejón. Ahí está. Oiga. Le decía que, pues hay que apoyar allí a la cuadra Lema Pelayo, de por allá de Phoenix, Arizona. Al final de cuentas, todos somos paisanos. Aunque a veces nos agarramos de los mocos, hay cuando nos ganan unos a los otros. Pero bueno, por eso yo tengo mi caballo el WTF. Ese güey nunca pierde. Nunca tengo que pelear con nadie. Porque todo el tiempo gana el cabrón. Oiga, para Juan Antonio Sánchez, se avienta en la coyotera, compa guacho. ¿Cuál es la coyotera? Se soltó la coyotera por el dominio de plaza. Esa, no me acuerdo exactamente cómo va. Para chorreadita de desgracias. Ahí está, chorreadita. Oiga, pues ahí estamos. No nos queda más de que esperar a ver cómo le va a mis compas de la cuadra Lema Pelayo, ahí al compa Carlos Pelayo, a mi compa Jerónimo Pelayo, al compa Marquitos Paredes, que un vato perrón, buena onda. Ya lo conozco yo al viejón. Y es buena onda para José Extremo, los dos acatecanos para el compa Tuntún. Ahí le va, dice, dice. Cuéntale, a ver, cuéntale. Un, dos, tres. En un club de Chicago conocidos colombianas tenían de todo en la mesa, se veía que estaban pesadas, tomaban vino del bueno y las líneas no faltaban. Eran dos acatecanos los que las acompañaban. También le pegaban duro a traño no se quedaba y entre tequila y perico de la noche disfrutaban. Todos estaban con tenis cuando llegó uno de botas. Les dijo, bola de culos, sáquenme la leche en gotas. Si quieren ganar dinero, sacúdanme las pelotas. Ah, no, esa es la parte fonográfica, chingado. Pornográfica, digo. Sorry, se me salió la parte pornográfica. Ahí va la real. Todos estaban contentos cuando son un celular y de un sacatecano que lo querían naviar. Por ahí, por ahí. Oiga, un saludo también para mi compa Juan Loredo Jr., el showman. Saludos viejón desde yo creo que ando por allá por Salud Potosí. Ahí está, ahí está viejón para Jueves Extreme. Oiga, pues nos vamos a ir a la otra página. Saludos también para la señorita María Pérez. Ella es mi más fiel admiradora, la neta, para César Herrera. Ja, 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 ja. Chingón, guacho. ¿Le gustó? ¿Le gustó cómo dice la parte pornográfica, compa César Herrera? Es que hay de todo. Por eso dice ahí, todos estaban con tenis cuando llegó uno de botas. Les dijo, bola de culos, sáquenme la leche en gotas. Si quieren ganar dinero, sacúdanme las pelotas. Ah, no. Así no va, dice. Todos estaban contentos cuando son un celular. Erén de un sácatecano que lo querían ven a viajar. Por ahí más o menos, se me olvida. Oiga, también para... ¿Cuál otra, compa? Dice José Robles. ¡Hola, compa Barbie! ¡Fierro! Vamos a saludar a mi compa Graviel que está viéndonos por allá desde Aguascalientes, México. Ahí está. Al millón, al millón. Ahí está, viejón. Oiga, nos tenemos que ir al otro changarro, pero también le quiero mandar un saludazo a mi compa Juanito de Alba. Ah, a mi compa Juanito García, perdón. Allá desde... hasta Aguascalientes por allá del Hotel de Alba. Saludazo, viejón. Mire, estoy entrenando lentes, ahora. Me pegó duro el sol. Oiga, le quiero mandar un saludazo a mi compa García, hasta allá, a mi compa Juan García, a mi compa El Burro, y recuerden que el 16 de octubre vamos a estar por allí en Calvillo aventándonos unos corridazos con mi banda perra de Calvillo. José Robles y el Huacho es su banda perra de Calvillo. Vamos a estar por ahí en Calvillo aventándonos unos corridazos al millón. Ay, está caliente. Oiga, este reportaje lo hicimos desde el Huacho Móvil. Desde el Huacho Móvil para el mundo, ¿ok? Oiga, pues no me queda más decirles que hay que apoyar a mi compa Carlos Pelayo a la cuadra Lema Pelayo y María Pérez aquí estoy cuando... Dice mi compa Carlos Sosa se me da que mandar marihuana, no. No me gusta la mota. Puro, puro del bueno viejón. Que valga que valga la pena, no se crea. Pues ya sabe viejones, hoy a las nueve y media al tiempo de California va a correr el apolírico buggy. Hay que apoyarlo con todo. Allí a la cuadra Lema Pelayo le mando un saludo muy especial, muy muy especial a la cuadra Lema Pelayo y yo a todo aquel que me dice que lo apoya aquí desde mi página ya saben viejones, eh, cobro quinientos dolaritos por el anuncio, pero eso sí, le echo canciones y todo, ok, cuando quiera anunciar su negocio, sus carreras, su rodeo, su baile, nomás, un 800 guachomóvil y le anunciamos el changarro. Oiga, saludos a mi compa Carlos Pelayo, a Jerónimo Pelayo, su hermano, a su esposa Sandra Pelayo y a la cuadra Lema Pelayo y toda la plebada que está ahí con la cuadra Lema Pelayo un saludazo, cómo no, y ya saben que está corriendo, está haciendo un, es como un training para un maturity, aquí me dijo, a ver, para qué era, para un maturity, ahí en los alamitos. Bueno, ahí estamos, me voy a ir al otro changarro, si gustan irse para allá, allá voy a estar. Fierro viejones, en 10 minutos regreso al otro changarro un poquito, que ya estamos al millón y ya saben que vamos a andar haciendo la gira por todo Michoacán, allá a gran parte de Michoacán, oiga, ahí con los felinos del Taisa Maldonado, también con los potros, vamos a andar ahí trabajando todos en equipo, cualquier cosa, ahí estamos, fierro viejones y échale ganas.